Continuamos con 72 horas de paro esta semana, martes, miércoles y jueves, votadas en el Congreso del día sábado. Tenemos una reunión informal, como hemos tenido en otras oportunidades, que no son paritarias, donde vamos acercando posiciones de alguna forma. Estamos muy trabados con el tema jubilatorio. Nosotros tenemos compañeros que no se han jubilado en el mes de diciembre, en el mes de marzo. Bueno, no ha habido jubilaciones en salud, en el sector no profesional tampoco. Y bueno, se pretende cobrar un cargo deudor exorbitante debido a la sanción del decreto de desgaste, que nosotros lo promocionamos por el gobernador Scioli, pero debido a una interpretación que traba, digamos, las jubilaciones, los compañeros no se han podido jubilar. Y estamos en discusión con el cargo deudor también. Eso tiene trabada la paritaria. Estamos esperando conversaciones con todos los sectores del Estado, la asesoría, la fiscalía general, para poder destrabar esto. La propuesta fue puesta a consideración, la que nos hicieron la semana pasada, informal también, y fue rechazada por los compañeros. ¿Qué propuesta era? Una propuesta de unos puntos más, con cifras remunerativas que no iban al básico, que teníamos, bueno, que discutir. O sea, no era paritario, no era formal esto, pero bueno, para acercar posiciones. Los compañeros lo rechazaron. Estamos esperando una nueva propuesta, estamos esperando que se destrabe el tema jubilatorio, para nosotros no podemos cerrar el conflicto sin que se jubilen los compañeros. Y esto lo quiero, digamos, invitar a la comunidad de la Ciudad de La Plata, de la provincia, el día jueves vamos a marchar con los gremios estatales, con los gremios docentes, con los judiciales, con los campesinos de Asoma, por un lado a la legislatura, y luego hacia la gobernación, para exigir, no en nuestro caso, pero la reapertura paritaria para los de la 10.430, que no se vote la ley de emergencia administrativa, que tiene sesgos muy graves para la estabilidad de los estatales. Bueno, y cada uno con, digamos, con sus reclamos. El día sábado tendremos un nuevo congreso, nos estamos reuniendo y haciendo asambleas permanentemente, para, de acuerdo con la evolución de esta semana, veremos cómo continuamos.